Sin duda alguna, la flora y la fauna de la tierra caliente brinda hasta a los seres vivos una gran oportunidad de alimentación. En esta ocasión quiero mostrarles un árbol que a lo mejor es muy conocido por muchas personas, mucha gente que no radica en la tierra caliente, pero que se fueron de aquí de su tierra y que ahora recuerdan aquellos tiempos donde el alimento se encontraba en el campo. Me refiero a un árbol purpulento, a un árbol de gran tamaño que se puede encontrar en lo que son los ríos, en algunos patios de casas y que ahora se adoptaron como, pues en algunas ocasiones, como árboles para cercado o para sombrear. Me refiero a la parota. La parota brinda una fuente de alimento importante para los animales silvestres, pero que también algunas personas comen de ellas. Cheque usted las parotas, conocidas también como árboles orejones, por su vaina que se asemeje como una oreja humana, se puede notar. Y que mucha gente a lo mejor no sabe que la parota es comestible. Sus vainas contienen semillas que a su vez estas son comestibles. Como les digo, tienen un sabor como entre haba, como entre garbanzo, entre cacahuate. Pronto les enseñaré cómo es su preparación. Yo me voy a llevar algunas y voy a mostrarles con un otro video para que usted vea cómo es que se preparan estas vainas, en algunas partes conocidas como zonajas, porque cuando están secas suenan como una zonaja. Y que en Apatzingán abundan. La parota puede durar muchos años y que es una madera que muy pocas veces se echa a perder. Lamentablemente a veces esos árboles gigantes de muchos años los cortan y ya no vuelven a florecer. Y las parotas ahora sí que están en peligro de extinción. Son árboles, como les digo, corpulentos, grandes y que ahora en esta temporada tiran toda su hoja para brotar lo que son las vainas, las orejas de parota. Y como les digo, es una fuente importante para los seres vivos. En este caso, los animalitos que más comen de ellas son los cuiniques. Son los que veo que comen más de las vainas. Pues a veces los chivos, cuando pastorean las vacas, son los que aprovechan las vainas. Y como les digo, mucha gente no sabe que las parotas son comestibles, que pueden acompañarse con alguna salsa. En este caso, aquí hay muy conocida la salsa valentina, la salsa búfalo. Y que va a ver usted cuando lo prepare yo, como es que la verdad nos estamos perdiendo de muchas cosas del campo. Se está perdiendo ese saber, ese conocimiento de frutas, de árboles que son medicinales, de plantas medicinales. Y que a lo mejor nosotros queremos recuperar poco a poco todos esos conocimientos ancestrales. Porque es bonito que dependamos también de la naturaleza. Así que hay que cuidarla, hay que respetarla. Yo decía que respetar la naturaleza es como respetar a Dios. Porque una vez que la naturaleza cobra su factura, es muy lamentable. Y que amigos, ahorita es temporada de orejas de parota. Hay que comerlas, saborearlas, que son buenas para el estómago. Curten el estómago. Son muy beneficiosos en varios sentidos. Por ahí, les voy a dar algunos datos en la descripción. Para que usted sepa que hay árboles que a lo mejor nos conocemos, pero que no sabemos que son comestibles. Que avientan frutos que pueden ser comestibles. Sabemos que hay frutas que se ven aparentemente buenas, pero que no son comestibles. En este caso, la parota sí es comestible. Y aquí me encuentro en un árbol. Si es que usted, en plena temporada de parotas, se encuentra lleno. Los caminos que van hacia lo que es el municipio de Parácuaro, ahí se pueden notar los árboles a reventar de orejas de parota. Y que nada más es un tiempo, digamos unos 30 a 25 días los que están así de lleno en los árboles. Es porque estas vainas se secan y una vez secándose, pues ya se caen por sí solas con el viento. Y ya no son comestibles. Como no son comestibles, es cuando están así de verdes como esta. Que se puede notar. De hecho, su textura es como fibrosa. Pero por dentro se encuentra la semilla. Y bueno, se cayó. Voy a tratar de pelarla para que más o menos la vean. Que necesita cocerse. Pero ahí está. Esta es la semilla que se come. Le digo que su sabor es como un garbanzo. Y la verdad que sí es tan buena. Yo las he comido. Y no, nomás se come de... De un pulito se comen... De muchas. Y que yo creo que se han estado saboreando. Las personas que en verdad conocen. Se pueden comer asadas. Cocidas. Y es de la forma que yo sea. Entre asadas y cocidas. Me han dicho que... Que las semillas, cuando las vainas están secas. También las arrojan a las brasas. Y truenan y ayuntan... Pues ahora sí que la semilla para comérsela, ¿no? Lamentablemente a mí no me gustó. Me supo mucho como agua. Y queda como la boca... Enguichada, ¿no? Pero cocidas y asadas, no pasa eso. Y bueno, pues amigos. Yo me despido. Hay otras cosas que quiero mostrarles. Del campo de la Tierra Caliente. De la región de la Tierra Caliente. Son frutas que... O... Digámosles... Cosas que se comen. Y que no sabíamos. No sé si son frutas o son verduras. Pero... Se puede decir que... Apatzingán. Michoacán. Cuenta con una diversidad... De flora y fauna. Y de frutas silvestres... Que debemos de conocer. Yo me despido. Saludar a todos los paisanos. Paisanos, si usted ya sabe... Y las ha probado. Sabrá... A qué me refiero. La parota. Árbol nativo. De la Tierra Caliente. Me despido. Reportando para todos ustedes... Carlos Valencia, la Cámara. Jesús Mendoza. Vuelve. Ayu.